Ahí voy, espérame. Es el terminado. Este te da vergüenza enseñarlo a... ¿Cuál es el que está pintado? ¿Eso se ve chido o no? Era este. ¿Y por qué queda así aquí? Mira, está como carcomido el cierre. ¿Pero está agujerada? Sí. ¿Cuál? La placa. O la placa es la del... Lo que quedó. Lo que quedó. Lo que ha pasado. La luna, la luna. y este no es tan bien o así es bueno nos vemos